Largaron el premio Ditch Tiger, primer turno. Salen muy juntas, trata de hacer la delantera el Save Forget You, saca ventaja sobre el 11, negrita Freud, más abierta viene avanzando el 15, Tomorrow Morning. Recorren los primeros metros de carrera, comanda las acciones el Save Forget You. Pequeña ventaja sobre el 15, Tomorrow Morning, que la vienen parejando. Cerca lo viene haciendo el número 10, Super Catch. Pasan por la señal de los 700 metros, parte final de la diagonal. Van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes y hay lucha en la vanguardia abierta del 15, Tomorrow Morning. Pequeña ventaja sobre el Save Forget You, que se resiste por dentro, más adentro aún se viene desempeñando el 4B Shakira. En larga tropezada carga el número 11, negrita Freud. Descuentan ya los últimos 400 metros de carrera. El 15, Tomorrow Morning en la vanguardia. Pequeña ventaja sobre el 10, Super Catch. Por dentro carga el número 12, Berri Sun. En larga tropezada lo viene haciendo el 8, es Ragaza. Descuentan ya los últimos 100 metros de carrera. Y continúan luchando, cabeza a cabeza el 12. Berri Sun, pequeña ventaja sobre el 8, es Ragaza. Abierta, pasa que mandar la prueba en el final, el 14. Embotellada. Se impone con apreciable ventaja y cruzólo en el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!